con la última actualización tenemos un montón de noticias tenemos muchos nuevos productos tenemos muchas nuevas cosas que se vienen pronto al juego ahora se ven es un nuevo vídeo de yugio dueling generalmente no hago un vídeo de las noticias después del mantenimiento porque siempre las filtraciones son mucho mejores pero aquí la verdad es que la mitad de las cosas se fueron a las noticias y la mitad son filtraciones así que primero lo que ya tenemos dentro del juego y luego lo que se viene muy pronto no olviden activar el botón de la campanita para no perderse del otro vídeo que saldrá en unas horas vale primero que nada obtenemos un nuevo duelista legendario yo pensé que esto iba a salir hasta el día de mañana esta noticia pero ya la sacaron de una vez hoy son las cartas para el personaje de misar misael una de las cartas que habíamos predicho dragón sigiloso de la galaxia va a ser la ur es un exit 4 el cual protege a los monstruos de tipo dragón que sean destruidos ya sea por batalla o por efectos de cartas básicamente obligando a tu oponente a primero a quitarse a este monstruo antes que a los demás y la otra carta es el dragón cósmico espiral este no lo habíamos visto más que en los directos justamente ayer me lo mencionaron dijeron a miras también podría salir y si justamente este va a ayudar muy bien a hacer nuestros exit de nivel 8 dice mientras esta carta esté en tu mano o cementerio y controles a dos o más monstruos que sean de luz y o de oscuridad de aragón puedes convocar esta carta de modo especial en posición de defensa pero se destierra una vez que deje el campo durante tu main face puedes hacer que todos los monstruos que actualmente controles se conviertan de nivel 8 hasta el final de turno donde puso este efecto una vez por turno así muy buena carta se invoca de manera especial y ya lo usas para tus exit vale eso es una cosa luego tenemos la lista de cartas prioridades ilimitadas que fue con la versión que ya tenemos ahorita la 8.4 a partir de esta colección ya es obligatoria y que nada más cambiaron dos cartillas me parece luego tenemos una nueva estructura otra estructura para el rush duel la cual nos re imprimen a la maga oscura bueno es otro arte alternativo de la maga oscura y si lo compras bueno según yo esto siempre es con dinero la primera vez que lo compras con dinero te van a dar este icono de la magos porque la verdad es que se ve muy bien se ve mucho mejor que las anteriores que teníamos pero bueno es que las artes de rush duel siempre se ven más limpios de que ahorita vamos a ver las cartas también vamos a ver otras cosillas pero también viene el mago de la espada oscura limitado a 3 ahorita igual vamos a ver qué es lo que hace vamos a seguir viendo lo de las cartas aunque aquí está lo del mago precisamente mago limitado a 3 y luego tenemos aviso de campaña de celebración creo que la primera vez que avisan de una campaña de celebración básicamente el 25 aniversario pero como ya habíamos celebrado antes del 25 aniversario tuvieron que ponerle otro nombre que es precisamente el de el tokio dom justamente lo que habíamos dicho lo que habíamos predicho que va a haber una celebración del tokio dom ahí está dicho y hecho esta campaña empieza a partir del día 28 de enero y nos van a estar dando para speed duel un nuevo soldado al brillo negro vanilla este creo que es porque la primera salió era vanilla precisamente está bien obviamente es un monstruo diferente al normal no es el de ritual o sea ni ni siquiera la descripción es como de ritual entonces vale básicamente es un blue ice y también tenemos la valquiria del mago otra carta leyenda prismática lo malo es que pues no puedes meter el mago oscuro junto con esta pero bueno lo que hace es que tu adversario no puede atacar a monstruos de tipo lanzados de conjuros que no sean esta carta protege a tus monstruos es un muy buen monstruo porque es cuatro estrellas 1600 superando a muchos de los monstruos que tenemos no sé qué tan bueno sería tener este en lugar del mago oscuro digo me refiero para el autoduelo aquí dicen también que las cartas de este soldado al brillo negro junto con el ritual soldado al brillo negro se tratan como el mismo monstruo y por lo tanto cuentan para el máximo número de cartas 3 entonces no puedes tener el vanilla junto con otros tres rituales vale también tenemos ellos adicionales que te darán gemas tickets urs y sr de ensueño y mucho más además de un bonus de cuenta atrás que te dará 50 gemas diarias lo cual será un total de 300 gemitas extras muy bien digo y no sabemos qué tantas gemas van a dar por desgracia no nos dicen cuántos que nos van a dar cuando empiece la celebración pues tal vez sean más de 300 gemas es como el bonus de cuenta atrás para el aniversario el aniversario dio mil gemas pero aparte el bonus dio otras 250 300 no me acuerdo cuántas para así son un montón de gemas más y luego aparte se añadirá una nueva caja pico box pico box photon y universe en las cuales nos reimprimen las cartas de kaito y el daragulón habíamos dicho que tenían que reimprimir las cartas ya sea en una pico o en una bill box yo le aposté más a una bill box y que la mini caja no trajeran nada de galaxy pero no va a ser al revés va a ser una pick up con todas las reimpresiones más la nueva mini caja con galaxy siguiente vídeo vamos a hablar de la nueva mini caja precisamente vale y eso estará disponible desde el día 25 de enero hasta el día 18 de febrero que es cuando se va también la anterior pico box la de mayakashi y shira noise vale y creo que hasta ahí eso es todo pero no nada más eso déjame ver lo que hay en problemas déjame nada más asegurar qué es lo que hay esto ya estaba no sé si ya enviaron las gemitas supondré yo que sí ahorita checamos si tenemos gemas de todas maneras algunas problemas con las imágenes de monstruos vale y ya lo otro es problemas con la habilidad así lo que sí nos importa primero mantenimiento de tienda es lo que esperábamos digo que esto fue extra en realidad yo esperaría que hubiera sido un poquito después pero no fue justo después del mantenimiento pusieron el mantenimiento de tienda para ya empezar a ver qué onda con los siguientes productos que precisamente veremos después 8.4 y nivel máximo de personaje de sevens al fin van a aumentar y no nada más son cinco niveles sino que dijeron uy la gente se quejó de que no iban hasta nivel 30 los personajes de una vez debe hasta nivel 30 y aparte 5 más ya no se puede quejar nadie de que tengamos muy pocos niveles en sevens ahora sí digo me hubiera gustado que hubiera salido antes que mimi para que con mimi digo porque ya casi terminó de farmearla para que con mimi estuviera subiendo de nivel pero bueno aprovechen el evento ahora sí les dejé el deck de farmeo de mimi es automático así que aprovechen para sacar todos estos niveles todas las recompensas de mimi todo aprovechen esas gemas vale y entonces vamos a ver precisamente qué es lo que nos van a dar tanto de las subidas de nivel como los nuevos productos hoy tenemos un resumen precisamente de lo que es las subidas de nivel creo que la primera vez que hacen esto yuga odo vamos a ver cuántas gemitas están dando en normalmente un personaje da hasta mil y tantos contando desde el nivel 1 hasta el nivel 30 35 no me acuerdo hasta qué nivel era para que eran ya más de mil pero vamos a ver qué tanto nos da este personaje primero tenemos 100 gemitas en nivel 22 120 serían 220 370 570 700 820 920 mil 70 y mil 200 770 gemas por un solo personaje y eso nada más con las nuevos niveles aparte tienes de los otros niveles en caso de que no haya subido todavía así que creo que si se compara muy bien o incluso es mucho más de lo que es un personaje común y corriente vale y aparte está dando tres copias de una nueva carta vr y creo que es todo si no es lo único otro es son las fichas de habilidad pero da igual que es el torrente mágico y controlamos un monstruo tipo lanzador de conjuros boca arriba en tu campo podemos destruir una carta de magia trampa al adversario básicamente es un tifón pero para magos vale y ups no no era cerrarle por ahí para entonces tenemos 1200 gemitas y es que hice bien la cuenta por personaje entonces serían por seis personajes son 7200 gemas holy shit un buen de gemas que podemos sacar al nuevo mundo espero que ya se han terminado sus personajes de sexual porque aquí tienen un montón de gemas más vale luego vamos al personaje de look con igual tres nuevas cartas ur la misma carta que es el infierno del dragón si tenemos un monstruo tipo dragón podemos destruir una carta de magia trampa en el campo básicamente la misma carta que yuga nada más que uno para spellcaster y otro para dragones luego tenemos a gabin con igual la misma carta ur por tres la cual lo que hace es si los únicos monstruos boca arriba en tu campo son monstruos de tipo guerreros por una carta de tu mano en la parte inferior del deck y con eso podemos invocar de modo especial un monstruo de tipo guerrero con 1000 de ataque y 1000 de defensa de tu cementerio en tu campo en posición de defensa boca arriba ok no está mal entonces se puede revivir a sí mismo lo malo es que regresas una carta entonces es un recurso menos no es como los curivos y el caballito de mar que te recuperan cartas entonces es un recurso extra que tienes ahí sí así no está tan guau pero por lo menos se puede jugar genéricamente pero tenemos a roaming igual la misma carta tres ur tres copias y tenemos un monstruo tipo lanzador digo de tipo cívico perdón pagamos 500 puntos de vida y ponemos una carta de magia trampa del campo del adversario en la parte superior del deck de su dueño obligando lo a que tenga un robo menos porque va a robar esa mismita carta ok no está mal no está mal en lo tenemos a mí me con igual la misma carta tres veces tienes dos o más monstruos de tipo aqua boca arriba en el campo ganamos 100 puntos de vida y después destruimos una carta de magia trampa del adversario y básicamente todo el mundo está dando tifones además que esta parte gana 500 pero lo malo es que tienes que tener todos son más monstruos no nada más uno como nosotros y luego roa casi tenemos igual tres cartas la misma y si tenemos un monstruo de tipo demonio devuelve una carta de magia trampa de tu adversario a la mano ok esta es la menos poderosa siento digo porque básicamente lo mismo que la de los psíquicos pero por lo menos la de los los psíquicos le quitas un robo a tu oponente bueno no está esta sí es cierto es lo mismo porque como le está regresando a la mano va a robar menos carta así que está exactamente igual sí perdón es exactamente lo mismo si la regresa la mano o al tope del deck también le quitas un robo básicamente digo al menos que tenga más de cuatro cartas cuatro más cartas ahí sí es donde pues da igual entonces y gente a farmear estas nuevas gemitas muy buenas gemas aprovechan el evento que desgraciadamente ya saqué y acabo de sacar justamente ayer en la última habilidad para roa pero bueno vamos a ver qué es lo que trae la nueva estructura precisamente nos trae el arte alternativo de la maga por si no tiene ninguna maga perfecto también tienen una habilidad para ellos nos trae el nuevo mago limitado 3 vamos a ver qué hace si la cantidad de monstruos de nivel 7 o superior boca arriba en el campo de adversario supera la cantidad de monstruos en tu campo puedes invocar de modo especial desde tu mano esta carta boca arriba en tu campo eso está buena si tienes 6 o más cartas mágicas en tu cementerio esta carta no puede ser destruida por efectos de tu adversario ok no está mal digo lo importante es la invocación especial pero si es un muy buen monster que se puede bajar muy fácilmente de sr tenemos el hechicero de luz de santidad pagamos 300 puntos de vida para que un monstruo boca arriba en el campo adversario pierda una cantidad de ataque igual a la cantidad de monstruos tipo lanzadores de conjuros con atributo luz boca arriba en tu campo por 300 lo mínimo a parar 300 porque este es lanzador de conjuros luz pero si este imagino no es la oscuridad entonces no nada más este por el momento vale la otra carta sr también es luz lanzador de conjuros en cementerio esta carta boca arriba en tu campo un monstruo boca arriba de nivel 4 o menor de tipo lanzador de conjuros puede atacar directamente su turno está interesante eso en podría ser algo chido tenemos también la carta de magia cortina de magia pagamos mil puntos de vida invocamos de modo especial desde la mano un monstruo de tipo de lanzador de conjuros boca arriba en tu campo este turno el monstruo invocado en modo especial por este efecto no puede ser destruido por efectos de cartas de trampa de tu adversario ok eso también está bueno muy buena carta para los lanzadores de conjuros perfecto y creo que esta es nueva también si según yo también es nueva cuando un monstruo de adversario declara un ataque y tienes un monstruo de tipo lanzador de conjuros en tu cementerio el monstruo atacante pierde 500 ataques hasta el final del turno ok para un deck lanzador de conjuros está muy bien es supera esta carta básicamente pero también reimprimen esta carta por dos así que si no tienen tantas cartas de magia trampa chidas eso es una muy buena carta lo mal es que es otra vez reimpresión pero bueno lo bueno es que están reimprimiendo algunas cartas de 1500 esta vez ya no es el mago que raro que en un deck en una estructura de magos no estén reimprimiendo al mago pero bueno es que se apendejaron con la anterior estructura y reimprimió a través al mago en lugar de reimprimir cualquier otro monstruo de 1500 así que ahora nos toca la gacela claro tiene sentido a porque la maga oscura es de yugi la gacela es de yugi sí claro tiene mucho sentido aquí va pinche canadie pero si igual vienen varios monstruos de 1400 entonces no está tan mal ahí vienen ahí viene el soporte bestia es también es muy bueno y vienen por 3 así que si quieren un buen engine el de las bestias está decente aquí lo aquí lo obtienen nada más por 500 gemitas así que una estructura a considerar para los free to play o para los que no les gusta rush duel pero que quieren sacarse unas cuantas gemitas extras es una muy buena oportunidad vale y con eso terminamos todo lo nuevo que salió apenas terminó el mantenimiento me sorprende con a mí ha sacado tantas cosas pero bueno como les mencioné todavía se faltan las filtraciones así que ya saben activen el botón de la campanita porque se vienen muchas nuevas cositas familia esto era todo por mi parte les agradezco por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todos un saludo y nos vemos en la próxima bye